Feliz domingo para todos. Estamos ya en el sexto domingo de Pascua. El tiempo pascual tuvo su comienzo en la solemnidad de solemnidades, es decir, en la vigilia pascual. La gran noticia de la resurrección es la que sirve de puerta de entrada para el tiempo pascual. Y este tiempo pascual que vamos recorriendo junto con toda la iglesia, tiene su culminación en la gran fiesta de Pentecostés. Recordemos que es el Espíritu Santo el que hace realidad en nuestra vida todos esos portentos, todas esas maravillas de la vida de Cristo. O sea que el tiempo pascual empieza con una contemplación al misterio victorioso de Cristo resucitado y luego nos va guiando para que nos preparemos de manera que el Espíritu, llegando a nosotros, haga también en nosotros sus maravillas. Eso explica el papel tan importante que tiene el Espíritu Santo en las lecturas de hoy, en el capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles, como regalo que se entrega también a los no judíos, también a los gentiles. Y luego, en el Evangelio de Juan, como amor sublime, como amor extremo, que Cristo da a sus discípulos y también a nosotros, por supuesto. Quiero detenerme un momento en la primera lectura, que como ya dije, está tomada del capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles. Observemos cuatro cosas, muy brevemente. En primer lugar, Pedro está predicando sobre Cristo. La noticia de Cristo, el mensaje de Cristo, la persona de Cristo, nos prepara y al mismo tiempo nos impregna de ese regalo del Espíritu Santo de Dios. Así que, esta es la primera lección. Si queremos llegar al Espíritu, el camino propio, el camino que Papá Dios ha querido para nosotros, es que acojamos el mensaje del Evangelio. Así como, cuando una persona tiene un perfume muy agradable, al acercarnos a esa persona, sentimos ese perfume, ese es Cristo. Al acercarnos a Cristo, sentimos, percibimos, sintonizamos con el don del Espíritu. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos mueve a proclamar las grandezas de Dios. El Espíritu hace de cada uno de nosotros como una especie de parlante, como una especie de amplificador que manifiesta, que hace ver los prodigios de Dios. Y esto se nota especialmente en aquellas personas, hombres y mujeres, a los que llamamos los santos. ¿Qué es un santo? Pues un santo es una persona que muestra, que manifiesta la grandeza de Dios. Los distintos caminos de la santidad son expresiones de esa grandeza. En tercer lugar, observemos como estos gentiles, es decir, estos no judíos, reciben el Espíritu y empiezan a suceder cosas maravillosas en su vida. Es decir, el Espíritu hace que lo extraordinario empiece a ser ordinario. Hablan en lenguas extrañas y maravillosas. Y ya sabemos otros carismas que da el Espíritu. Hay curación de los enfermos, hay milagros que suceden. No es que el Espíritu aumente el número de cosas extraordinarias, sino que la vida misma del cristiano, cuando está llena del Espíritu, convierte en ordinario lo que otras personas llamarían extraordinario. No solamente los milagros, no solamente el don de lenguas, sino también, por ejemplo, la profecía, o por ejemplo, el perdón. Me llama mucho la atención lo del perdón, porque perdonar de corazón es de las cosas más difíciles, pero allí donde está el Espíritu Santo de Dios, esa maravilla sucede. El perdón acontece. Ese, ese don del Espíritu, ese regalo del Espíritu y muchos otros, son la vida ordinaria del cristiano. El cristiano lleva vida del Espíritu y por eso puede realizar esas maravillas. El último aspecto que quiero destacar es como Pedro dice, ellos han recibido, ellos son los no judíos, es decir, pues nosotros, los no judíos, hemos recibido el Espíritu Santo lo mismo que los judíos. Es decir, el Espíritu de algún modo viene a unificarnos en una sola familia, donde ya no interesa el aspecto de la carne y la sangre, ya no interesa la genealogía, ahora lo que interesa es que somos uno en Cristo Jesús. Estos son prodigios del Espíritu Santo, esto es lo propio de las maravillas del Espíritu y esta es la manera de irnos preparando, porque está cada vez más cerca la hermosa fiesta de Pentecostés. Solo una pregunta, ¿tú te estás preparando? ¿qué estás haciendo tú para que ese don del Espíritu llegue a tu corazón y haga su obra en ti? Te dejo esa inquietud y que Dios te bendiga.